Hola a todos y a todas. Antes que nada reciban un saludo. El tema del día de hoy, verbos, terminación o con terminación S, SS, SH, CH, X, O, Y. ¿De acuerdo? Bueno, aquí va a ser muy importante que tomen nota de toda esta información porque es una regla gramatical que la utilizaremos en presente simple y en forma afirmativa. ¿De acuerdo? Bien. Si gustas comenzar a tomar nota de esta información, te va a ser bastante útil. Bien. El tema es exclusivo para presente simple. Recuerda que en el presente simple tenemos ciertas reglas gramaticales que debemos de cumplir. En cierta forma, podemos contrastar la información que algunas personas llegan a mencionar en cuestión de si la regla gramatical es útil o la regla gramatical no es útil. En realidad, todos debemos de conocer las reglas gramaticales de nuestros idiomas. Además, la idea de conocer las reglas gramaticales de nuestros idiomas o de cada idioma tiene la intención de que nosotros conozcamos la forma apropiada de hablar. No es lo mismo aprender y comunicarnos de forma informal que aprender y comunicarnos de forma formal. Son dos cosas diferentes. Las dos formas, formal e informal, tienen un propósito específico. Ninguno de los dos propósitos es malo o es negativo. Ambos son aceptables y ambos los podemos utilizar en nuestra vida diaria. Así que si tú te comunicas de forma informal, no hay ningún problema. Si tú estás acostumbrado a comunicarte de forma formal, tampoco hay ningún problema, tomando en cuenta que debemos de ajustarnos a los contextos. Bien, vamos a hablar entonces de estas terminaciones. Si gustas tomar nota entonces de estas terminaciones, va a ser muy importante verbos que terminan en S, SS, SH, CH, X, O, Y. Este va a ser nuestro tema principal y recuerda, solamente lo aplicaremos en presente simple y en forma afirmativa. Bueno, te lo vuelvo a mencionar aquí. Este tema es exclusivo para oraciones afirmativas en presente simple. También lo utilizaremos en declaraciones afirmativas. La diferencia entre una oración y una declaración es algo que yo quiero describir y algo que yo pienso, ¿de acuerdo? O algo que yo externo, una opinión de alguna manera. Esa es la diferencia entre una declaración y una oración. Al final de cuentas, las dos estructuras tienen la misma forma o la misma fórmula gramatical para poder construirse. Así que en esa parte no te preocupes. Las dos, tanto declaraciones como oraciones, llevan la misma estructura. Bueno, esta regla no la vamos a aplicar en oraciones negativas. No la vamos a aplicar en preguntas de sí y no. ¿Cuáles son las preguntas de sí y no? Bueno, las preguntas sí y no, al español las conocemos como oraciones interrogativas. Son las oraciones o son las preguntas que al inicio siempre utilizan un auxiliar. Puede ser do, das o cualquier auxiliar, en este caso del tiempo verbal en el que nos estemos comunicando. Y las WH questions o preguntas con WH son las preguntas que realizamos con adverbios de pregunta. Recuerda que los adverbios de pregunta son where, what, when, who, which, what time, why, whom, etc. Esos son los adverbios de pregunta y que los podemos utilizar para WH questions. En el caso de yes, no questions, recuerda, son preguntas en donde utilizamos un auxiliar al inicio. ¿De acuerdo? Do you like? Do you have? Does your mother speak? Esas son preguntas sí y no. Bueno, aquí te dejo algunos ejemplos de verbos con terminación s, ss, sh, ch, x, o, y. Quizás son los más comunes. De alguna manera, si tú vas a una lista de verbos, podrás encontrarte algunos de estos que te estoy marcando en este momento. O quizás podamos encontrar más ejemplos. En esta lista estoy incluyendo verbos con terminación y. Pero toma en cuenta que esta regla para los verbos con terminación y va a ser la misma que utilizamos en este tema, con la diferencia de que la y, o y, perdón, se va a convertir a y latina. ¿De acuerdo? Exclusivamente para he, she, and it. Bueno, aquí vamos a volverlo a su forma base. Recuerda, son verbos en forma base. En la siguiente parte vamos a hablar de los pronombres personales o personal pronouns que vamos a utilizar en este tema. Hace un momento te expliqué que lo vamos a utilizar, o estas terminaciones las vamos a aplicar para forma afirmativa, en presente simple. Y los pronombres personales con los que utilizaremos esta regla son estos tres. Toma en cuenta que yo estoy colocando he, she, and it. Sin embargo, tú puedes colocar un nombre. Mario, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puedes utilizar my mother, I'm sorry, my father. ¿Sí? Puedes sustituir he por cualquiera de estas dos opciones que yo te puedo ofrecer en este momento. Si tú tienes alguna otra idea, por ejemplo, my nephew, my grandfather, todo eso, esos pronombres personales, todos esos sustantivos los puedes utilizar también. ¿De acuerdo? En el caso de she, puedo utilizar, por ejemplo, Danny. ¿No? Puedo utilizar también my mother. Y de esta manera sustituyo a mi pronombre personal, o viceversa. Puedo quitar mi sujeto, que es my mother, y cambiarlo por mi pronombre personal, she. My father. Puedo quitar el sujeto, que es my father. Recuerda que my father, my mother, Mario y Danny son el sujeto de una oración. Porque siempre van antes del verbo. En el caso de he y she, sustituyen a estos sujetos. ¿Cuándo utilizamos he y cuando utilizamos she? Vamos a utilizar estos dos pronombres personales cuando estemos conectados con la idea de la persona que nos está comunicando cierta información. O cuando tanto la segunda persona como yo sabemos de quién estamos hablando. A veces no es necesario utilizar los nombres, sino simplemente los pronombres personales. O en este caso, los sujetos de esta forma. En el caso de it, los vamos a utilizar un poquito diferente. Porque it recuerda que se refiere a cualquier cosa, a cualquier objeto, o a cualquier animal en singular. En este caso, los verbos no los vamos a aplicar para it por esta ocasión, ¿no? Pero sin embargo, toma en cuenta que it es muy importante en la tercera persona del singular. En este caso, no lo vamos a utilizar. ¿Por qué nos vamos a referir a animales en este caso? ¿Por qué? Porque los animales también pueden desarrollar acciones. Aquí te dejo una forma que es la manera en la que tú vas a conjugar los verbos. Entonces, recuerda, cuando utilizamos he and she, el verbo no va a ser go, el verbo será goes. Fishes, watches, catches, studies, carries, does, teaches. De esta manera, vamos a utilizar nuestros verbos. Por ejemplo, yo aquí te voy a quitar esta parte. Porque recuerda que no vamos a utilizar la forma base, sino vamos a utilizar la conjugación con terminación es para estos verbos que acabamos de mencionar. Ahora, si tú observas, tengo algún verbo, en este caso tengo dos verbos, con terminación y. Recuerda que en los verbos con terminación y, para forma afirmativa, en presente simple, vamos a quitar o vamos a cambiar la letra y y la cambiaremos por y latina para convertirlo de esta manera. He goes, el va. He fishes, el pesca. He watches, el ve. He catches, el toma. He studies, el estudia. He carries, el carga. He does, el hace. He teaches, el da clases. Y de igual manera, con este pronombre personal. She goes, ella va. She fishes, ella pesca. She watches, ella ve. She catches, ella toma. She studies, ella estudia. She carries, ella carga. She does, ella hace. She teaches, ella da clases. ¿De acuerdo? En el caso de it, no lo vamos a aplicar por este momento. Ahora, esta es la forma, entonces, en la que los pronombres personales los vamos a utilizar con el verbo en forma afirmativa, exclusivo para la tercera persona del singular. Aquí hay unos ejemplos en donde tú puedes observar cómo vamos a aplicar nuestros verbos. Ya una vez que les agregamos la terminación es, Mary goes to the cinema once a month. My father fixes his car once a month. Mary teaches English. My mother washes my clothes. Esta es, entonces, la forma afirmativa. En este caso, estamos construyendo oraciones en forma afirmativa. Ahora, ¿qué no podemos hacer? Bueno, cuando hablamos de la forma negativa, aquí tengo examples, negative form. Si tú vas a utilizar el auxiliar de forma negativa, recuerda que lo utilizarás doesn't. Doesn't es un auxiliar que significa no en presente simple para la tercera persona del singular, he, she, it. El verbo que utilizarás, en este caso, el verbo go, si recuerdas, aquí era goes. Aquí ya no vamos a utilizar el verbo de esa manera. Lo vamos a utilizar de forma base. Doesn't go significa no va. Doesn't fix. Recuerda que en el ejemplo anterior, utilizamos fixes. De forma negativa, colocamos doesn't fix. Recuerda que el video que estás viendo en este momento, es exclusivo para la tercera persona del singular, he, she, it. No aplica para los otros pronombres personales. Este video es exclusivo para los pronombres personales, he, she, and if, que son la tercera persona del singular en presente simple. Entonces, my father doesn't fix. El verbo lo colocamos en forma base. Y nuestra auxiliar en forma negativa. El ejemplo C, de example C. Mario doesn't teach. Doesn't, recuerda, significa no. No, exclusivamente para la tercera persona del singular. Teach, da clases. Mario no da clases. My mother doesn't wash. Mi mamá no lava mi ropa. ¿De acuerdo? Recuerda el verbo wash. Anteriormente lo teníamos de esta manera. Washes. O lo utilizamos de esta manera. Washes. Ahora utilizamos de forma negativa. Doesn't wash. Y por último, en forma de pregunta, los verbos los volvemos a colocar en forma base. Y la razón es porque estamos utilizando nuestra auxiliar al inicio de la pregunta. Hace un momento te explicaba que tenemos oraciones interrogativas. Estas son las oraciones interrogativas. O también le podemos conocer como question form. O también yes, no, questions. O preguntas de sí y no. Bueno, pero en español las conocemos como question form sentences. ¿Sí? Question form sentences or sentences in question form. Así lo conocemos en español. Sin embargo, recuerda que las reglas entre ambos idiomas van a variar un poco de acuerdo a lo que nosotros estemos hablando. ¿De acuerdo? Bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les sirva bastante. Espero que les sea de ayuda. Si tienes alguna duda con lo que acabamos de explicar, si eres tan amable, déjame un mensaje para que yo pueda responderlo a la brevedad. En realidad, el tema que acabas de ver es muy simple, entre comillas. Es simple porque algunos ya nos acostumbramos a utilizarlo. Si es la primera vez que tú vas a utilizar estos verbos con estas terminaciones, sería muy bueno que repitieras el video, que tomaras nota, que fueras haciendo ejercicios. Entonces, recuerda que la misma experiencia que vayas adquiriendo en tu proceso de adquisición del idioma, te va a ayudar a poder distinguir cuándo y cómo utilizar los verbos en todos los tiempos verbales. No exclusivamente para el presente simple. Recuerda, este video fue del presente simple para verbos que se van a conjugar con la tercera persona del singular, he, she, and it, con las terminaciones s, doble s, s, h, c, h, x, o, y. Bueno, ahora sí. Me despido y que tengas un excelente día.